De partido típico de pretemporada, estamos construyendo un equipo nuevo, estamos construyendo una idea de juego y bueno, lo más importante ahora mismo es que todos los jugadores vayan teniendo carga de minutos, que vayan teniendo carga de trabajo, el equilibrar que todos los jugadores se vayan con kilómetros en la espalda y esa es la idea principal. Afortunadamente no ha habido ningún lesionado, creo, por ninguno de los dos equipos, así que fenomenal. Es otro partido. Vamos a ver, lo más importante de esta semana, después de tantos meses sin competir y sin estar, el objetivo nuestro de la planificación era cargar de partidos y competir en fatiga, en mucha fatiga. De hecho, los jugadores estaban del minuto uno cansados y se ha notado, pero han respondido, hay jugadores que han jugado todos los partidos más de 70 minutos, con eso hay que quitarse el sombrero. Pero bueno, sí es verdad que este partido hemos ajustado muchas cosas, ayer hubo casi dos horas de vídeo, hay que intentar hacerle ver al jugador, convencerlo del sistema nuevo que tenemos, de la manera de jugar, de las intensidades a todos los niveles, pero yo creo que hemos ajustado muy bien las presiones, hemos ganado duelos, hemos ganado segundas jugadas, hemos generado ocasiones, las situaciones en las que el Melilla, que ha sido un rival maravilloso, hemos protegido bien el área, hemos tapado los primeros palos, a balón parado, el equipo ha salido reforzado, en fin, ocasiones claras de gol que hayamos visto que ha tenido un todo Melilla, no han sido, ¿no? Está claro que parece que hay situaciones en las que abandonamos una banda y dejamos entrar, pero eso es parte de nuestra manera de ver fútbol. Gracias por ver el video.